La Niña Ah, ella está cansada de disimular Llegó de Puebla hacia la gran ciudad, huyendo de sus miedos Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron Ah, ella está cansada de vivir llorar Se esconde la gran ciudad, los días llegan y se queman En donde podrá encontrar refugio para tanta pena Para tanta fe, para tanta pena, los días llegan y se queman Para tanta fe, para tanta pena, los días llegan Ahí va la Niña por el boulevard, llorando desde enero Desde pequeña ya pensó de más, nunca la comprendieron Ah, ella está cansada de vivir llorar Se esconde la gran ciudad, ahí va la Niña por el boulevard En donde podrá encontrar refugio para tanta pena Se esconde la gran ciudad, los días llegan y se van En donde podrá encontrar refugio para tanta pena Para tanta fe, para tanta pena, los días llegan y se queman Para tanta fe, para tanta pena, los días llegan En donde podrá encontrar refugio para tanta pena En donde podrá encontrar refugio para tanta pena